Y se prendió el carnaval de Mastro Me llaman el Sonsureño porque presto el carnaval Las fiestas patronales y también la Navidad Donde hay algarabía no puedo faltar Reséntete de los pastos como fue el gran Agustín Un pestizo mezcla de negro, blanco, razón de mi swing El orgullo y la alegría del Valle de Atriz Me llaman el alma, me dicen el alma Es que soy el alma, el alma del carnaval Me llaman el alma, me dicen el alma Es que soy el alma, el alma del carnaval Venga pa' que agua brinda que conmigo ha de bailar De bonos estén juntos, con su reino hay que gozar Mis raíces fueron formadas por las lavas de un volcán Por eso es que al sentirlas tú comienzas a vicar Agarra bien tu pareja, baila sin parar Lo dijo Pedro Bombo y también el Cachirín Las guambras que yo me gozo, toditas pa' mí Paisanas y extranjeras, de polvo aquí Me llaman el alma, me dicen el alma Es que soy el alma, el alma del carnaval Venga pa' que agua brinda que conmigo ha de bailar De bonos estén juntos, con su reino hay que gozar De limpides y de impiales, conmigo ha de bailar Dándonos la y besacos y con su reino hay que gozar Las cruces y linares no pueden faltar Todo mi nariño y del carnaval Dándonos la y besacos y conmigo ha de bailar